Atención, atención, pueblo de Santiago. Los destacamentos populares 5 de abril, al culminar el año 1986, hacen llegar a todo el pueblo su mensaje revolucionario y combativo. Durante 1986. Esta es Radio La Ciudad 100.9, frecuencia modulada estéreo, transmitiendo después de una breve interrupción. También, rogamos disculpar las molestias ocasionadas durante estos últimos minutos, debido a que nuestros estudios fueron tomados por asalto por un comando armado. Les comunicamos que afortunadamente el personal no fue lastimado. A continuación los invitamos a seguir en nuestra habitual compañía. Gracias por su comprensión. Phil Collins on Radio La Ciudad. Don't Lose My Number I'll Never Be Maria Magdalena Sandra You take my love You Why must my love Find Find Edipide When will you wake up and realize I can surrender to you I can surrender to you I can surrender to you Play for affection and win the prize I know I know Lost party games to lose I'll never be Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena You're a victim of the fight You need love Promise me delight You need love You need love I'll never be Maria Magdalena You're a preacher of the night Maria Magdalena Maria Magdalena You're a victim of the fight You need love You need love Promise me delight You need love I'll never be I'll never be You need love Mind Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.